Como una pastillita loca, expuso la otra mitad dentro de mi boca Y yo la toco, y ella me toca, no quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar pa' tumbármelo, si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumárselo, sabe que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder, ni yo sé que tomé, tomé No lo paré de mover, mover, creo que me enamoré